En horas de la noche tuvimos una consulta, una radioconsulta médica del buque Nuevos Vientos que estaba aproximadamente a unas 200 millas y 400 kilómetros de la costa con un inconveniente de un tripulante, específicamente del capitán que tenía una disposición tipo física, entendíamos que era lo suficientemente grave como para hacer el seguimiento a través de nuestros médicos nuestro médico de guardia hizo el seguimiento durante toda la noche a primera hora de la mañana, ya con el barco a 114 millas del puerto Mar de Plata es decir, aproximadamente 200 y tanto de kilómetros decoló el helicóptero Puma de la dotación de esta prefectura acompañado por un avión Casa que decoló de Buenos Aires coordinado las acciones por la prefectura y con la coordinación además del Ministerio de Seguridad se llevó adelante en forma exitosa la extracción del capitán la extracción aproximadamente hizo unos 55 minutos de vuelo y unos 10 minutos en el lugar la experticia de nuestros pilotos que son de las tripulaciones más avesadas que aunque la cuenta la prefectura y que trabaja desde esta prefectura Mar de Plata logró extraer una vez más con éxito el tripulante y gracias a Dios está en este momento internado y fue operado sin ningún tipo de riesgo en este momento a su vida Además de las condiciones climáticas, ¿también complicaba la situación la distancia? Sí, la distancia es una complicación que se tiene básicamente porque se maneja una cuestión muy fina en cuanto al combustible y lo que es el rango de máximo manejamiento del helicóptero así que no es que se detiene el barco, el barco tiene que ir navegando probablemente y de ahí extraer la persona cuando se trata de barcos poteros son barcos mucho más complicados para hacer extracción en este caso este barco no era potero así que se pudo extraer por popa y de igual forma se hace una operación que es muy sensible donde la experticia de los pilotos juega todo en cuanto al éxito de la operación